Música Somos gente que vivimos del mar, en más la economía número uno de este pueblo es la pesca. Uno va pescando el dorado, lo vamos limpiando en el mismo mar, lo protegemos del sol hasta que ya llegamos a la jornada de llegar a tierra nuevamente, luego los patrones lo pesan y no pagan la jornada. El desafío mayor es que cuando hay abundancia no encontramos a quien vendérselo. Música Vivo a través de transformación de peixes y venda de peixes salgados. Todo peixe que da para salgar, yo salgo. Este convide que apareció, que no sé, es la enfermedad que nos destruyó. Todo estaba cerrado, entonces, mucho peixe estragó. Mucho peixe estragó porque ya no tenía poder de venda. Daqui el dinero cayó. Y ahora no conseguimos superar. Música 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 Hay muchos estudiantes que no vienen de casa. Música 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 a diferencia aquí con mi familia y también aquí en las marciales de marciales. Contánerización es útil porque, comparando a los equipos de los equipos de los equipos, los equipos de los equipos pueden estar en la laguna por dos, tres, o incluso cuatro meses a la vez, en un equipos de equipos de los equipos de los equipos de los equipos de los equipos A couple of years now, we've been facing this deplete of catching, we're not producing the catch that we used to produce before, we're giving it time so that our shrimp and fish can multiply, we only operate like in like 60 hours in a month, we're trying to rest the area, doing our best and preserve our, you know, better product and better catch whenever. Si yo pudiera cambiar mi vida, me gustaría volver a ser pecador, porque eso es lo que hago. Que el papá de mi papá era pecador, mi papá es pecador, yo soy pecador, y ya mis hijos andan por ahí con los cordelitos en la mano, tirándole cordeles a los pecaditos pequeños. Me gustaría ser mi propio patroncito, de que uno compre el pecado y nosotros mismos comercializarlo y poder mañana ir creciendo y tener una pescadería de esas grandes que uno ve en la televisión.